Televisa presenta Que Él me ame Como lo amamos Rosa, salvaje Soy yo Rosa, salvaje Tengo triste el corazón Rosa, salvaje Rosa, salvaje Que Él me ame Como lo amo yo La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.